La Guardia Civil ha detenido este lunes por la mañana 7 de las 12 personas que la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha identificado por su implicación en la agresión que sufrieron dos agentes del Instituto Armado en Alsasua, en Navarra, cuando disfrutaban de un momento de ocio con sus parejas, según informa el Ministerio del Interior. La operación se está llevando a cabo desde primeras horas del día contra los supuestos autores de la agresión ocurrida el pasado 15 de octubre y las detenciones se están efectuando en distintos puntos de la geografía española y hasta este momento hay siete detenidos las detenciones. Se están llevando a cabo después de que la juez Lamela encuadrara la semana pasada esta agresión en el bar Coxka del citado municipio en una campaña de acoso dirigida a aislar a la Guardia Civil y crear un clima de miedo entre los ciudadanos para evitar que entablen vínculos afectivos de amistad con ellos.